México despidió el 2023 con una tasa de inflación general en la primera quincena de diciembre al 4.46% anual por encima de las expectativas del mercado y de meta del Banco de México que fue del 3%. Comenzando el 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el porcentaje de aumento para los bienes y servicios a lo largo del año. En la primera quincena de diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró un incremento de 0.52% respecto a la quincena previa, por lo que la inflación general se situó de 4.46% para el 2024 se proyectan nuevos aumentos. Sí, sí ha subido mucho, pero fue desde principios de diciembre. Hasta ahorita todavía siguen esos precios elevados, no hay bajo todavía. Frente a estos ajustes económicos del país, Oaxaca enfrenta situaciones difíciles, ya que durante el 2022, Oaxaca ocupó el primer lugar nacional por inflación anual, por un promedio de 10.2% comparado con el año anterior. Lo que estamos observando en este momento son los ajustes de precios que se generan cada año por el incremento de los salarios, el incremento de las expectativas que tienen las empresas, entonces están revisando sus precios. Además, 1.635.000 personas se encontraban en pobreza moderada, 1.000.000 en pobreza extrema y un total de 102.000 personas con ingresos bajos, según datos del Coneval. Durante el 2023, el 61% de la población vivía con ingresos inferiores a la línea de la pobreza y 24.9% por debajo de la pobreza extrema. En el cierre del 2023, se tuvieron aumentos de precios de productos de la canasta básica como el pan, la tortilla, la leche, la carne, el huevo, el aguacate. Y además, se tiene previsto que para el inicio de este 2024 también se incrementen los precios en los productos no tan básicos como los refrescos y los cigarrillos. Incluso el gobierno federal anunció el aumento en el costo de la gasolina, por lo que en algunas zonas del país, este producto tendrá un costo de 22.47 hasta 24.40 pesos en algunas entidades. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.